Manuel Lamy Pueyo, Reymi, manifestó que en el momento en que comenzaron los disparos, él salió rápidamente en la motocicleta y aseguró que no participó en la muerte del comerciante. Y ellos pues, cuando yo me levanté entonces a las 7 y pico, fue que yo supe que habían matado a uno.